¿Quieres dar los apretaditos? Vamos a orar para comenzar este estudio bíblico. Señor, en estos momentos que vamos a meditar en tu palabra, te rogamos, como antes decíamos, que tu Santo Espíritu siga con nosotros. Que nos ayude a entender, y sobre todo las personas que van a hacer este estudio bíblico, porque en un futuro ellos quieren hacer el pacto contigo. Señor, que puedan entender, que tú pongas en mí las palabras adecuadas para saber explicar bien todo, y que todo sea de edificación y para alabar tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues podéis tomar asiento. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Bien, pues estamos ahora en esta ocasión aquí reunidos para tener un estudio bíblico. Tenemos aquí, pues en el grupo, tenemos concretamente dos personas. ¿Dos? ¿Tres? Tres tenemos. Sí, tú no tomes capas, ¿no? Bueno, tengo en cuenta. Tenemos tres personas que, bueno, se están preparando para, en un futuro Dios mediante, si así él lo desea y lo quiere, que seguro que sí, hacer el pacto con el Señor. ¿Eh? Ellos ya han visto en ocasiones cómo es eso, han visto bautismos, en diversas ocasiones ya, ¿eh? Solo falta que, bueno, practicarlo uno mismo, ¿eh? Esto es una experiencia preciosa, desde luego. Y más cuando uno, pues tiene esa virtud que el Señor nos ha dado de poder ejercer ese bautismo. Esto es algo que no tiene precio, ¿no? Se paga, no se paga con dinero, ¿eh? Bien, hemos estado durante estos días haciendo unos estudios bíblicos. Concretamente hay 30 estudios bíblicos que, por lo menos aquí en España, se presentan, ¿eh? Al catecúmino, que es así como se llama a la persona que se prepara para el bautismo, ¿eh? Aquí se dan 30 estudios bíblicos y hoy, pues, toca el 14. Es decir, que estamos ya prácticamente a la mitad, ¿eh? Y la semana pasada, bueno, si tuvisteis la semana pasada estudio, ¿sí? ¿Os acordáis de que, bueno, claro, si tal vez lo hacéis salteado, es el problema. Porque el 13 era sobre el juicio, ¿eh? El 13 es sobre el juicio, el divino, que... El hombre frente al juez. Al juez supremo, ¿eh? Es decir, el juicio que se llevará, pues, durante el milenio, ¿eh? De lo que se está hablando aquí. Y en esta ocasión, pues, el estudio número 14 está tratando acerca de una potencia que pretende cambiar la ley de Dios. No solo pretende, sino que ha cambiado, ¿eh? Pero veremos el transcurso de cómo fue todo, ¿eh? De dónde surgió esa potencia, ¿eh? Claro, para remitirnos a esto, tenemos que ir al libro profético de Daniel, ¿eh? Y concretamente, al capítulo 7 de su libro, ¿eh? En el cual él aquí tiene una visión en la noche, mientras duerme, ¿eh? El Señor le da ese sueño, ¿eh? Mientras duerme, en el cual él tiene una visión que ve unas bestias. Unas bestias no comunes, no muy comunes, ¿eh? De las cuales iremos viendo, ¿eh? Puesto que habla aquí, pues, de animales que tienen alas, pero no son aves, tienen alas, ¿eh? Otras que son espantosas, terribles, que tienen cuernos, etcétera. Pero muchos, diez, ¿eh? Y que veremos que son bestias que no son comunes, ¿eh? Como las que conocemos habitualmente, ¿eh? Vamos a repartir aquí algunos pasajes para que podamos ir desgranando este estudio. ¿Quién quiere leer Daniel 7, 1? Daniel 7, 1, ¿sí? Adelante. Sí, mejor. Luego, ¿alguien más que pueda buscar Daniel 7, 2 y 3? ¿Sí? ¿Tú, Ana? Vale. Luego, también buscaremos Jeremías 25, profeta Jeremías 25, versículos del 31 en adelante. Ya, ya, ya os lo iré diciendo, ¿eh? Otro más que busque Apocalipsis 17. ¿Joseph, por ejemplo? ¿Apocalipsis 17? ¿Eh? ¿Hay más Biblias? ¿Te falta a ti un texto? Daniel 7, también, versículos 7, 17 y 23. Sí. ¿Apocalipsis 17 así? Sí, Apocalipsis 17. Sí, perdonad que mezclo el catalán y el castellano. ¿Hay más Biblias? ¿Te falta a ti un texto? Mira, Daniel 7, 4. ¿7, 4? Sí. ¿Tú? Pues tú toma Abacuc. Abacuc. Este lo veías más complicado, ¿eh? Abacuc 1. ¿1? ¿Hay más Biblias o hasta ahí hemos llegado? Si no, pues bueno, repetiremos luego, ¿eh? Los diferentes pasajes que van quedando. Es decir, el capítulo 7 nos muestra... Abacuc, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Sí. Este capítulo nos muestra una visión que tiene Daniel mientras duerme, ¿eh? Es un sueño que el Señor le da en la noche sobre cuatro bestias comunes, comunes, no, la palabra no es común, sino singulares, bestias singulares. Este pasaje que leemos, el capítulo 7, tiene mucha relación, es decir, toda la relación con el capítulo 2 del mismo libro de Daniel, en el cual el rey tiene un sueño, ¿os acordáis? Que sueña con una estatua que tiene diferentes metales, ¿eh? Cabeza de oro, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esto es una continuidad de esa experiencia que vive, de ese sueño que tiene el rey, pero en vez de una estatua, pues aquí aparecen animales, unas bestias, ¿eh? Pero veremos cómo tiene una relación, ¿me permitís un momento? Que es que he tomado unas gráficas que luego os iré pasando, ¿eh? Para que podamos ver todo esto mucho mejor, ¿eh? Mirad, esta, os la podéis ir pasando si queréis, aquí veis Daniel 2, que es la estatua, ¿eh? Y al lado se ven una serie de bestias, que son paralelas a los elementos que tiene la estatua, al oro, a la plata, ¿eh? Al bronce y al hierro, ¿eh? Es paralelo, lo puedes ir pasando para que lo puedan ver y luego iremos dando otras cosas, ¿eh? Vamos a leer el pasaje que he dado el primero, 7-1, 7-1, sí, con el micro encendido. Bueno, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ajá, es decir, que aquí nos muestra que en el primer año del rey Belsasar, Belsasar fue aquel rey que vio una mano que escribía en la pared, ¿os acordáis? Mene, mene, tekels, uparsim, ¿no? Que decía Daniel mismo interpretó ese enigma diciendo tu reino ha sido finito, ¿eh? Y tú has sido pesado en balance y encontrado falto, ¿eh? Y en ese momento, pues, fue cuando Babilonia cayó en manos del imperio que le iba a suceder, ¿eh? Los pechos, el pecho de plata, ¿eh? Que decía la estatua de Daniel 2, ¿eh? Pero vemos como en ese momento, en ese primer año de este rey, en una de las noches que está acostado, el Señor le brinda ese sueño, en visión, ¿eh? Belsasar dice que era nieto de Nabucodonosor, aunque la Biblia lo llama padre, ¿eh? A Nabucodonosor, padre, es la costumbre que tiene la Biblia, ¿eh? Abraham también se le llamaba el padre Abraham, ¿verdad? Y era mucho más anterior a ellos, ¿no? Pero el padre Abraham, ¿no? La Biblia siempre lo denomina padre al que es original, por así decir, ¿no? Y eso sí dice que corría el año 540 antes de Cristo, cuando sucedió esto, que tuvo esta visión, ¿eh? 540 antes de Cristo, ¿eh? Vamos a leer ahora Daniel 7, 2 y 3. Y aquí iremos viendo de qué se trataba ese sueño que el Señor le presentó. ¿Quién tenía ese pasaje? Ana, Daniel 7, 2 y 3. Daniel dijo, vi en mi visión de noche que los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar, y cuatro grandes bestias, diferentes una de la otra, subían del mar. Ajá. Ya está, ya está, el 2 y el 3. Es decir, él en visión ve que de los cuatro vientos del mundo, es decir, de los cuatro puntos cardinales, aparecen unas bestias, ¿eh? que dice que combatían en el gran mar. Cuando la Biblia habla de mar, de aguas, se está refiriendo a qué? Gentes, pueblos, naciones, muchedumbres, ¿eh? Y dice que estas bestias, pues, se movían, combatían en el gran mar. Es decir, en medio de muchas gentes, de muchas naciones, ¿eh? Es lo que, lo que está diciendo aquí, ¿eh? Jeremías 25, 31 al 33. ¿Quién tenía este pasaje? ¿Sí? ¿No lo hemos dado? ¿Sí? Jeremías 25. Que aquí también habla acerca de estos, estos vientos, ¿eh? Que la Biblia, veremos que son los vientos en la Biblia, ¿eh? Jeremías 25, del 31 al 33. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicios contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entrega los impíos a espada, dice Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Ajá. Gran tempestad, ¿eh? Vientos, tempestad, torbellinos, son diferentes traducciones que se dan a estos pasajes, ¿eh? Según que traducciones bíblicas, ¿eh? Pero los vientos siempre simbolizan conflicto. Es decir, guerras. Los vientos son guerras en la Biblia, ¿eh? Mirad, la semana pasada tuvimos dos días de tramontana fuertísima en el norte, en el Ampurdán, y bueno, barcos anclaron en las playas, ¿eh? Arrastrados por el viento, 140 kilómetros por hora, casi un huracán, ¿eh? Árboles se rompieron, fueron desguajados de su lugar, etc. Es decir, el viento, el viento se nota sus defectos, ¿no? Pues las guerras, ¿sí? Ah, sí, es que luego lo quiero compartir, ¿eh? Sí, ahora lo pondremos aquí. Sí, vale. Ah, bueno, si luego lo quieres poner en pantalla. Sí, es lo que intentaré. Sí, ajá. Que siempre será más gráfico, ¿no? Si tenemos alguna foto, algún dibujo, ¿eh? Bien, ¿qué más? ¿A quién he dado Apocalipsis 17, 15? Pues léeme este pasaje, por favor. Es también paralelo con todo esto que estamos diciendo, ¿eh? Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ajá, ¿veis? Y ahí, Jeremías hablaba de tempestades, de viento, y aquí habla de qué son las aguas, ¿no? Muchedumbres, ¿eh? Y dice que las cuatro bestias se movían en medio del gran mar, es decir, en medio de grandes muchedumbres, de grandes gentes, ¿no? De mucha gente, ¿eh? Daniel 7, 17, ¿quién lo tenía este pasaje? ¿Tú? Me leerás dos, 17 y el 23, ¿eh? Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. ¿Y el 23? Dijo así, La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedezará. Muy bien, sí, 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 correcto. Ahora poco a poco iremos viendo las diferentes bestias que él ve en ese sueño, ¿eh? Pero él se fija que la cuarta bestia es diferente a todas, ¿eh? Y que, bueno, que domina toda la tierra, ¿eh? Y que, ¿qué dice aquí? ¿Qué hace? Que trillará, que trillará, devorará, despedazará, ¿eh? Es algo tremendo lo que esta bestia hace, que parece que las otras no llegan a tanto, ¿eh? Si vimos en Daniel 2 que cada parte de la estatua simbolizaba un imperio y que cada vez el imperio era más extenso, aunque con menos poder, por así decir, con menos riqueza, ¿eh? Pero sí que cada vez el imperio que sucede al que se ha dejado atrás se extiende a más territorio, ¿eh? Pues este dice que domina toda la tierra, ¿eh? No una parte, como los otros imperios, sino toda la tierra, ¿eh? Es tremendo este, ¿eh? Daniel 7, 4. Aquí comenzaremos a ver qué son, cómo son estas bestias. Daniel 7, 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en niesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Muy bien. Es decir, ¿vosotros habéis visto en la actualidad un león con alas? Todos hemos visto leones, ¿no? Por la tele o en directo, en un zoo, ¿tienen alas los leones? En cambio aquí se pinta a un león con alas. Es paradójico, ¿no? Las alas, en la escritura, significan rapidez, velocidad. Y cuando se pinta un imperio como este del león, que tiene alas, quiere decir que es un imperio que rápidamente conquista, con mucha rapidez, con mucha velocidad. Conquista, pues, el mundo conocido de entonces, ¿eh? Esto es paralelo, ¿os habéis fijado en los dibujos de la hoja que os he pasado? Que se ve la cabeza de la estatua, que es de oro, y al lado, ¿qué simboliza? ¿Con qué bestia? Con el león con alas. Babilonia era ese león, ese león con alas, que rápidamente conquistó el mundo conocido de entonces. Y el rey, Nabucodonosor y los que siguieron, como en este caso Belsasar, pues creían que su imperio duraría por siempre, que no tendría fin. Pero al igual como en Daniel 2 se dice que después de ti vendrá otro reino, pues aquí también se menciona lo mismo. Después vendrá otro. Es decir, que todos los imperios han tenido un inicio, pero también han tenido un final. Aunque hay uno, hay uno que nace en un momento determinado y persiste. Y persistirá hasta que Cristo venga. Más largo. Más poderoso de todos ellos. El texto de Habacuc, ¿a quién se lo he dado? Habacuc 1, del 6 al 8. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Volarán como águilas que se apresura a devorar. Volarán como águilas, fijaros. La velocidad, las alas del león. El león no es muy rápido. Hay otros animales que son más rápidos que el león en la actualidad. Pero aquí se le simboliza a un león especial que tiene unas alas poco comunes, pero que rápidamente conquista. Porque dice que es un imperio terrible, ¿verdad? Rápidamente conquista. Es decir, esto es símbolo de Babilonia. Esto corresponde, como decíamos, a la cabeza de oro de la estatua de Nabucodonosor, que está en el capítulo 2. Las alas representan la rapidez de sus conquistas. Su dominio se extendió desde el año 606 a.C. hasta el año 538, donde ya sucumbió por mano de otro imperio que luego iba a venir. Daniel 7.5. Y aquí veremos otra bestia que sustituye al león. Yo tengo aquí 7.6. Bueno, leeré el 5. Sí, leeré el 5, sí. 7.5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Mucha carne. Levántate, devora mucha carne. Es decir, aquí sale ahora otra bestia, ya no es el león, el león ya ha terminado. Y ahora surge otra bestia que sustituye al león, que parece ser que es un oso, pero que dice que va como ladeado, que se alza más de un lado que de otro. Pero, ¿por qué eso? Bueno, pues que realmente eran dos imperios en uno, los medos y los persas. Por eso hay un lugar que parece que está más alzado que el otro. Y dice que en su boca tenía, ¿qué? Tres costillas. ¿Qué son esas cosas, no? ¿Qué son esas cosas? Entonces, fijaros. Después de Babilonia, surgió Mediopersia, en el escenario histórico. El oso es un símil notable de este imperio. Corresponde con los brazos y los pechos de plata, de la estatua de Daniel 2. Las tres costillas representan a tres naciones que eso juzgó, es decir, que dominó. Babilonia, Libia y Egipto. Estas tres naciones sucumbieron ante el poderío Mediopersia. Levántate, traga mucha carne. Alude a la vastedad de sus conquistas. Se extendía desde el Mediterráneo hasta la India. Se extiende más el territorio de este segundo imperio. Y su imperio duró desde el año 538, cuando conquistó Babilonia, hasta el año 331. Hablamos de antes de Cristo. Hasta ahí llegó este imperio. Parecía que iba a durar siempre, pero también sucumbió, también tuvo un final. Vamos a dar más textos. ¿El Daniel 7.6? Bueno, si quieres... Lo tenías tú, ¿no? Puedo leer 7.6, porque tengo 7.6, 7.7 y 7.7. Vale, pues léeme el 7.6 de momento. Después de esto, miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. ¿Qué os parece? Aquí ya no se ve un león ni se ve un oso, sino que se ve un leopardo. Pero que tiene cuatro alas, no dos como el león, tiene cuatro, y además, además, cuatro cabezas. Ese animal no existe, ¿no? Eso es un mitológico, ¿no? Por así decir. Entonces, ¿a qué simboliza esto? Si Daniel 2 nos decía que el vientre de bronce era, ¿qué? El tercer imperio, ¿no? ¿Quiénes fueron? Los griegos, ¿no? Pues este simbolizaba, pues, a ese imperio, ¿no? A los griegos, ¿eh? Fijaros. Hay aquí una nota que dice, el tigre alado, o el leopardo alado, corresponde con el vientre de los muslos de bronce de la estatua. Es un símbolo del imperio helenístico. Sus cuatro alas nos sugieren la extraordinaria rapidez de sus conquistas. En doce años, Alejandro Magno conquista el mundo desde el Adriático hasta la India y desde el Cáucaso hasta Etiopía. Fijaros si se extiende mucho más. Sus cuatro cabezas indican los cuatro generales que se dividieron en su imperio después de su muerte. Casandro, Lísímaco, Seleuco y Ptolomeo. Sus cuatro generales. Este imperio se extendió desde el año 331 hasta el año 168 de antes de Cristo. Es decir, que este imperio en tan solo doce años, por mano de Alejandro Magno, conquista al imperio anterior y extiende más su territorio. Pero he aquí que Alejandro Magno, siendo joven, con tan solo 33 años, en una de esas bacanales que comían tanto y bebían tanto y tal, se muere. Y entonces el imperio se lo reparten sus cuatro generales. Fijaros, se cumple la profecía tal como estaba descrita. Tanto tiempo atrás. Fijaros que estamos hablando del año 540 a.C. Y esto sucede en el año 331. Bastante tiempo después. Y se cumple tal como el Señor se lo mostró al profeta Daniel. Es tremendo. ¿Qué más? 7-7. Después de esto miraba yo en las visiones. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía diez cuernos. Es decir, aquí ve una bestia que no la describe como un león, ni como un oso. Algo terrible, dice, algo espantoso. Dice que era fuerte, que tenía dientes como de hierro, que devoraba, que trillaba, con los pies aplastaba, destrozaba todo, y que a más a más tenía diez cuernos. ¿Cómo está un baquet de papés? Sí, sería bueno que los tuvierais para poderlo ver, y así os daríais cuenta de cómo es eso. Dice aquí la nota, la bestia indescriptible corresponde con las piernas de hierro de la estatua. Han ido bajando la seriedad, la riqueza de los materiales, ¿verdad? Por lo tanto, es símbolo de qué? ¿Quién sucedió a Grecia? Según la historia, Roma, ¿no? Por lo tanto, es símbolo de Roma, que gobernó el mundo entre los años 168 a.C. y hasta el año 476 d.C. Es decir, en más de 500 años estuvo. Fue mucho más fuerte que los otros imperios. No tenía la riqueza que tenía Grecia, ni que tenía Medo-Persia, ni que tenía Babilonia, esa cabeza de oro, pero en cambio, fue más fuerte que los demás imperios, y se extendió por todas partes. ¿Se ha cortado? ¿Encara se talla, eso? ¿Sí? ¿Lo has ido pasando? ¿Lo habéis visto? Aquí podéis ver las cuatro bestias. El león con las alas, el oso con las tres costillas, que se la vea de un lado más que de otro, símbolo de l'imperio Medo-Persa. Y también el leopardo con cuatro alas, ya ves, 12 años para conquistar el mundo, solo 12 años, con qué rapidez lo hizo. Y las cuatro cabezas, símbolo de que cuando murió, pues, Carlos Magno, pues sus cuatro generales se repartieron en el reino. Y entre ellos tuvieron también sus altercados. Sí, sí. Entre ellos también tuvieron sus cosas. Pero fijaros que se cumple la profecía tal como estaba descrita. Fijaros que por eso es interesante el estudiar la profecía bíblica, porque no se equivoca, no falla. Vosotros sabéis que en la actualidad hay videntes, hay adivinos, ¿verdad? Que dicen una cosa, pero pasa o no pasa, o pasa algo distinto. Pero en cambio, las profecías bíblicas, todas, todas, se cumplen. Todas, tal cual se han anunciado anteriormente. Todas. ¿Y por qué? Porque es Dios el que la da a entender, la da en sueños, en visiones, al pueblo, a sus profetas. Y como el Señor lo sabe todo, conoce hasta el futuro, lo conoce todo, el pasado, el presente, el futuro, ¿eh? Él describe las cosas. Pues, ¿por qué? Para que creamos en Él. Porque Él quiere nuestro bien. ¿Eh? Nos presenta todo esto para que veamos que finalmente, pues, después de todos estos reinos que han habido en el mundo, que surgirá uno que no tendrá fin y que nos dará la felicidad absoluta. ¿Eh? ¿Las has puesto ahí? ¿Eh? Estamos en el... Sí. Bien, ¿dónde nos hemos terminado? En Daniel 7, ¿verdad? Sí, hay otro Daniel 7 y luego que es el mismo... Bueno, Daniel 7 es la última parte que nos habla acerca de los 10 cuernos, ¿no? Claro, ¿qué simbolizan los cuernos? Esa es otra cuestión que nos ha quedado ahí pendiente, ¿no? Sabéis que la estatua de Daniel 2 cuando llega a los pies, ¿qué hay en los pies? ¿Qué tenemos en los pies? Aparte de huesos y tal, tenemos al final de los pies, ¿qué tenemos? Dedos, ¿no? ¿No hay dedos? ¿Y cuántos hay? Cinco en cada uno, ¿no? Diez dedos, ¿no? Quiere decir que Roma se dividió en diez reinos, o por así decir, en diez naciones, que es lo que conocemos como Europa. Fijaros que la profecía se encierra siempre en este continente, en Europa, Europa y Asia, se encierra aquí, ¿eh? Y cuando termina Roma, ¿por qué termina? ¿Por qué sucumbe Roma? Porque, ¿qué pasa? Hay unas hordas del norte que empiezan a bajar y empiezan a conquistar poco a poco a Roma hasta que sucumbe. Hay diez pueblos, entre ellos están los visigodos, que nosotros formamos parte, España, ¿no? Los francos, franceses, ¿verdad? Los hérulos, los normandos, hay una serie de diez imperios que son estas hordas que vienen del norte, que ellos llamaban perros porque los oían hablar y dice que parecía que como que ladrasen, ¿no? En su vocabulario. Ellos no entendían, ellos hablaban latín y los otros hablaban en otros idiomas, claro, alemanes y tal, ¿no? Burgundios, etcétera, ¿no? Otros lenguajes distintos, claro, ellos los denominaban perros, ¿no? Pero terminan haciendo sucumbir a Roma y forman lo que es Europa. En principio, diez naciones, de las cuales, tres naciones, fueron quitadas de en medio por esta bestia espantosa y terrible porque eran imperios arrianos, es decir, que no creían en Dios, ¿eh? Y esta bestia que quería suplantar a Dios, pues los quita de en medio y cuando lo logra, pues entonces esta bestia comienza a dominar y eso sucede en el año 538, si no recuerdo mal, después de Cristo, ¿eh? ¿sí? Ah, bien, aquí están, ¿eh? El paralelismo, exacto, el león simbolizando, ¿eh? Estos son los, la estatua de Daniel que el sueña, que tiene, el sueño que tiene el rey en Daniel 2 con los diferentes metales, diferentes imperios, la equivalencia de cada metal, ¿eh? con cada una de las bestias, ¿eh? ¿puedes ir cambiando? Luego vemos aquí, pues singularmente cada uno de ellos, la cabeza, pues sería el león con alas, ¿eh? Luego el pecho de plata, pues sería lo que sigue, este oso, ¿eh? ¿este oso? ¿Sí? No, no se ve en directo, lo hemos podido pasar, lo mismo. Ah, ah, no, no se ve allá, bueno, bueno, pero se ve mejor aquí que en las, para que lo veáis vosotros, en las diapositivas que he traído aquí en el papel, ¿eh? Y luego, pues bueno, está el vientre de bronce, ¿eh? Que simboliza a ese leopardo, ¿verdad? Con cuatro alas y cuatro cabezas, ¿eh? Algo singular, que eso no existe, solo en la mitología griega podía existir algo así, ¿eh? Y por último, las piernas de hierro, ¿puedes cambiar? Que se ve, pues esta bestia que es indescriptible, ¿no? Espantosa, terrible, que él ni la describe, no dice ni que sea un león, ni que sea, no, no, espantosa y terrible, ¿eh? Porque es tremenda y que aparte, pues de destrozar, como destroza todo, dice que tiene diez cuernos, ¿no? Y claro, vemos como la profecía llega hasta nosotros, porque después de Roma, pues sucede Europa, ¿eh? Y Europa, como dijo Daniel en el capítulo 2, en la estatua, dice que pretenderían unirse, unirse por medio de alianzas humanas, de pactos, etcétera, pero que no conseguirían unirse, siempre habría división entre ellos, y a pesar de que Europa ahora ha crecido, ahora no son diez naciones, hay pues, no sé, 27, hay un montón ahora, se han ido añadiendo, países que se han ido independizando también a lo largo de la historia, ¿no? Siempre ha habido algo que cuando parecía que Europa iba a unirse, sabéis que se ha hecho la Unión Europea, ¿no? Para intentar unir, se ha hecho una moneda única, el euro, ¿no? Para intentar unir, pero siempre hay algo que distorsiona, siempre, a través de la historia, siempre, que si una guerra en Bosnia, ¿eh? Que si la Segunda Guerra Mundial, que si la Primera, que si ahora, ¿qué está sucediendo aquí donde vivimos? Cataluña, quiere independizarse, en Europa se resiente de todo esto, ¿eh? Incluso, hay algún estadista europeo, que dice que claro, que todo esto hará que se rompa la Unión Europea, la Unión Europea, el que Cataluña quiere independizarse, pero os fijáis, no se unirán, siempre habrá algo, ¿no? No será solo por Cataluña. ¿No? Cuando uno es Cataluña es otro lugar, es otro país, o es la economía, o es la política, o es algo, pero siempre hay algo, ¿eh? Inglaterra, se separó, también, ¿verdad? Pues, todo esto está provocando que la profecía se cumpla, no se unirán, y es lo que, lo que está pasando, ¿eh? ¿Qué más nos falta por leer aquí? 7, 27, ¿no? Eh, Daniel 7, 23, 24, no lo hemos leído. No, ni el 27, me parece que tampoco. Pues vamos a leer, 23, 24, y luego, sí, el 21, por último, comienza por el 23, 23, 23 y 24, ¿eh? Vale, me dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Los diez cuernos, significa, no puedes leer, estás peor que yo, con la garganta. Sí, significa, que de aquel reino se levantará diez reyes, diez reyes, tras ellos se levantará otro, que será diferente de los primeros, y derribará a tres de ellos. Fijaros, hasta aquí de momento, luego leeremos el otro. Fijaros, que se levantan diez reyes, pero dice que hay uno, hay uno que se levanta, y que echa tres. Y ahora leeme el 21. Sí. Vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía. ¿Qué os parece? Se levanta de todos ellos, se levanta, no sé, no le he puesto aquí, esta diapositiva. Ajá. Claro, bueno, fijaros, de los diez, se levanta un cuerno pequeño, que va creciendo, vence a tres, y, bueno, en otro lugar se menciona, que tiene una boca, que habla grandes cosas, y que se levanta contra Dios. Es tremendo. Fijaros, vamos a leer el versículo 25. Y veremos la función de este cuerno, que ya no es un, ya no es un cuerno, por así decir, bélico, conquistador, tiene otro tipo de poder, religioso, político, ¿eh? Pero que tiene autoridad sobre toda la tierra, ¿eh? El 25, ¿quién lo lee? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Fijaros aquí, aquí surgen unos números, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Hablará palabras contra el Altísimo. Es decir, que lo que hizo este poder, es ponerse en la tierra, en el lugar de Dios. Se hizo Dios, en la tierra, ¿eh? Y cambió, las doctrinas, bíblicas, las cambió, por las suyas propias. Incluso tenía el, el poder, de perdonar, pecados. De decir, tú vas al cielo, tú vas al infierno, o vas al purgatorio, o vas a otro lugar. Se erigió ese poder. ¿Eh? ¿Qué dice más? A los santos del Altísimo, quebrantará. ¿Y durante cuánto tiempo? Dice, hasta tiempo, tiempos, y medio tiempo. Eso es un periodo. En la Biblia, el tiempo, significa, uno. Los tiempos, significan, dos. Y medio tiempo, significa la mitad de uno. Es decir, si sumamos, son tres y medio, ¿no? Tres y medio tiempos. El tiempo, se le denomina como, 360 días. Que tiene un año, ¿no? Un tiempo, un año. ¿No? 360 días. Claro, si lo sumamos todo, nos da, 1260 días. Claro, dice que durante ese tiempo, quebrantará a los, a los fieles, ¿eh? A los santos. Pero claro, la escritura nos muestra, en Ezequiel, nos muestra que, el, 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 el año, tiene que, o el día, tiene que ponerse por año, ¿eh? Para entender la profecía. Entonces, si son, 1260 días, quiere decir, que realmente son, 1260 años. ¿Eh? Y cuando tuvo, su poder, cuando echó a esos tres, que le estorbaban, fue en el año, 538. Allí es cuando obtuvo, su poder. Y a partir de, a partir de ahí, comenzó una persecución, implacable, contra, los santos del altísimo. ¿Quiénes son los santos? ¿Los santos los muertos? No. El pueblo de Dios, vivo. Los fieles de Dios, a través de la historia. Durante 1260 años, persiguió, al pueblo de Dios. Martirizó, a miles, millones de ellos. Quemándolos en la hoguera, en diferentes, de diferentes maneras, torturándolos. Los persiguió, hasta que concluyó, su poderío, porque recibió, una herida mortal. Y eso fue, en el año 1798, cuando el general Vertier, capturó al papa, entonces vigente, y lo encarceló. Y eso fue la herida mortal, que, bueno, ya lo iremos viendo también, en otros estudios, al respecto. este es el imperio, que, esa herida, no sería permanente. Dice que, llegaría un momento, en que su herida, sería sanada. Y volvería otra vez, a tener, el poder, que había ejercido antes. Pero, que lo ejercería, lo ejercería, de otra manera. En vez de, usando la violencia, para exterminar, pues, usaría la lisonja, el engaño, para que, hacer, ¿qué? Que los creyentes, se le unan. Se le unan, en su propósito, haciendo, lo que hoy vemos, como ecumenismo. Unirse todos, incluso, en el día de adoración, que él puso, que fue el domingo. Él cambió, por eso dice, cambiará, los tiempos, y la ley. Cambió los tiempos, cambió la ley. Cambió el decálogo. ¿No te la he dado esta? ¿El decálogo? Aquí está. Aquí está el decálogo bíblico, de Éxodo 20. Y el cuarto mandamiento, pues, veis que dice, pues, sobre guardar, guardar el sábado, etcétera. Pero, exacto, del 8 al 11, pero, ellos, elaboraron un catecismo, en el cual, hay parte de estos mandamientos, pero, hay dos, que están, cambiados. en uno, en uno, ¿lo pones este? ¿Lo tienes? No te lo he dado este. Ya, y el otro no lo has puesto, el catecismo. Sí. Es decir, que el catecismo católico, el segundo mandamiento, que dice, no tendrás dioses ajenos, ellos ese, lo han quitado, y han puesto a santificar a las fiestas. ¿Eh? Y entonces, eh, el sábado, también lo han quitado, también lo han quitado, ¿eh? Y entonces, tienen que coger el último mandamiento, y lo dividen en dos, para que les sume, les sume los diez. ¿Eh? Los han cambiado, y ese ha sido el poder, que ha tenido la iglesia. ¿Eh? Es decir, que ellos mismos, dicen, que, si no tuvieran poder, no podían haber hecho eso. Pero como tienen poder, han cambiado el día de reposo. Han cambiado la ley de Dios. Y esta es, eh, esa bestia, al cual el mundo, está, hoy, siguiendo. Todas las naciones. Todas. Incluso no solo de Europa, sino de naciones asiáticas, y de otros lugares. Están siguiendo, a este poder. ¿Eh? Y uniéndose en punto, en puntos comunes. Incluso el mismo judaísmo, mismo Israel, ahora ya están pretendiendo, eh, cerrar, el, el domingo, los, los trabajos, los, las tiendas, etcétera, los almacenes, ¿eh? Oye, quieren cambiar también. Hasta ahora, ellos guardaban el sábado, cerraban, el, el sábado, pues ahora lo van a cambiar, y quieren guardar el domingo. Eso lo están haciendo ya en Israel. Exacto, este es, ¿veis la, 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 el paralelismo, con, los mandamientos bíblicos, y el paralelismo, con el catecismo católico. No tendrás dioses ajenos delante de mí, amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto es un resumen, de un apartado de la ley, eh. No te harás imagen, el segundo mandamiento, ellos este lo han eliminado. ¿Por qué? Si vas a una iglesia católica, ¿qué veis? Imágenes por todas partes, ¿no? Tercero dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Ellos también dicen, no tomarás el santo nombre de Dios en vano. El cuarto, acuérdate del sábado, para santificarlo. ¿Y los que dicen? Santificarás las fiestas, claro, han puesto tantas, cada santo tiene su fiesta, ¿no? Hay fiestas, para todo, todos los meses del año, ¿eh? En todos los días, si no es aquí, no es el pueblo. Exacto, siempre, en algún lugar hay fiesta. Aquí hay para todos. Exacto. El quinto, honra a tu padre a tu madre, honra a tu padre a tu madre, dicen ellos. El sexto, no matarás, no matarás, dicen ellos también. No cometerás adulterio, séptimo, no cometerás adulterio, no robarás el octavo, no robarás, muy bien. El noveno, no mentirás. Ellos dicen, no levantarás falso testimonio, ni mentirás, muy bien. Pero, el décimo, que dice, no codiciarás nada de tu prójimo, ellos este lo toman, y lo dividen en dos. No codiciarás, o no desearás, la mujer de tu prójimo, no codiciarás, como décimo, los bienes ajenos. Lo dividen, para que les dé diez. Como han quitado el sábado, y han quitado las imágenes, pues entonces tienen que hacer trampillas, para que eso les coincida. El siete y el nueve, sería el mismo, adulterar o no codiciar a la mujer de tu prójimo, al final es lo mismo. Sí, sí, pero ellos toman el diez, el décimo, que dice, no codiciarás, no codiciar es nada, ¿no? Pero ellos lo dividen, no desearás la mujer del prójimo, y luego, no desearás, no codiciarás los bienes del prójimo, ¿no? Lo dividen en dos. Y así quedan tan contentos, ¿no? Es decir, como decía el profeta, han cambiado la ley de Dios. La han cambiado. Fijaros el poder que tienen. Y pensemos pues que este poder irá aún más allá, más allá, hasta que incluso determine unir a todos, no solo las religiones cristianas, sino todas las religiones del mundo, todas las naciones del mundo, y él poniéndose como a la cabeza, como el líder moral. ¿Por qué creéis pues que hay tantos conflictos, tantos desastres, que sea atentados, que si secuestros de personas, que si tal, porque está detrás de todo esto, para lograr pues que haya una seguridad en la gente, pensando que si ponemos un líder moral, nos dará la seguridad a todos, ¿no? Y así está el asunto. Se está cumpliendo la profecía tal cual. Bien, pero, ¿qué nos dice? ¿Se puede cambiar la ley de Dios? ¿La puede cambiar el hombre? ¿Cualquier poder terrenal? ¿En el nombre de Dios? Si leemos Mateo 5, antes lo citábamos en la escuela soviética también, Mateo 5, versículos 17 y 18, ¿qué dice? Estas son palabras de Jesús. ¿Alguien lo quiere leer? ¿No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar. Acércate al micro. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El 18 también, sí. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que se haya cumplido. Es decir, Cristo dice que es el creador, que es Dios. Dice, no he venido a abrogar la ley. No he venido a eliminarla, ni a cambiarla, ni nada. Y este poder que se pone en su lugar, en el lugar de Dios, cambia la ley. Tiene la osadía de cambiar la ley. Abolir el segundo mandamiento sobre las imágenes. ¿Qué problema tenía Israel? Siempre adoraba ídolos, ¿verdad? El pecerro y asera y tantas cosas, ¿verdad? Y tenían la ley, pero no la cumplían. Pues este personaje del cual hablamos, pues ha hecho esto, eliminar este mandamiento, porque también ha puesto ídolos. Y la gente venera, adora, besa esos ídolos. Y luego, ¿qué ha hecho? Cambiar el día de reposo de Dios, por su día, que es el domingo, el día del Dios Solis. El día del Dios Sol. Y ellos se atribuyen ese hecho. Que tienen autoridad para hacer eso. Si no, no lo habrían hecho. Pero como la tienen, lo hacen. En el nombre de Dios. ¿Y qué dice el Salmo 119? Ya concluyendo. Salmo 119. Vamos a leerlo. Que nos habla acerca de la ley. ¿Qué es el 152, no? Sí, el 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios que para siempre los has establecido. Para siempre los has establecido. Para siempre. No momentáneos, sino para siempre. ¿Y el 111? Capítulo 111. Capítulo 111. Versículos 7 y 8. Sí, puedes leer, sí. Sí, el 7 y el 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. ¿Y qué más? Eternamente y para siempre hechos en verdad y en rectitud. Aquí corrobora lo que antes hemos leído en el capítulo 119. Afirmados para siempre. Para siempre. Fijaros, ¿eh? Eternamente y para siempre. Tal cual. Tal cual están escritos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Pero no en el Catecismo. En el Catecismo no están así. Han sido cambiados. Y el Salmo 89. ¿Dios puede cambiar sus pensamientos? ¿Puede cambiar? Cuando Él bendice algo, lo puede maldecer, lo puede cambiar. Lo hablamos en la Escuela Sabática esto, ¿no? El Salmo 89, 34. ¿Lo veo? Sí, sí. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha sido, lo que ha salido de mis labios. Es decir, Dios lo cambia. No olvidaré mi pacto, ni mudaré. Él hizo la ley, a bendijo, sobre todo el día, el sábado. Y dice que no lo variará, no cambiará, ¿eh? No lo cambiará. ¿Y por qué el hombre lo hace? ¿Eh? Pues eso quiere decir que no andan conforme al designio divino, ¿no? Para hacer eso. Malaquías 3, 6. Y Santiago 1, 17. ¿Quién quiere buscar Santiago 1, 17? ¿Tú? ¿Tú buscas Santiago? Pues Malaquías es el último libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Malaquías 3, capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo, Jehová, no cambio. Si él hizo esta ley, esta ley es como hemos leído en los Salmos, eternamente y para siempre. ¿Y Santiago 1, 17? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza, ni sombra de variación. No cambia. Corrobora lo que hemos leído en Malaquías, ¿verdad? Es decir, que si Dios no ha hecho ese cambio, ¿qué autoridad tiene ningún hombre? De hacer nada. No podemos. Por lo tanto, queda aún un reposo para el pueblo de Dios. Queda aún guardar la ley para el pueblo de Dios. Y con Cristo podemos hacerlo. Es lo que antes citábamos en la escuela soviética. Y es así. Por lo tanto, fijaros, esa bestia espantosa y terrible, que ni él supo describir cómo era, lo que hizo. Ha estado persiguiendo al pueblo de Dios 1260 años. Y ahora ha cambiado la estrategia. Ahora que vuelve a tener el poder, aún no lo tiene absolutamente todo. Lo tendrá cuando se le dé. Cuando digan, tú eres el líder para este mundo, para llevarnos a la paz, a mil años de paz. Entonces, ¿qué decretará? Esa ley dominical por excelencia, ¿no? Que él puso en su momento. Ahora todos a guardar el domingo. Y el peón lo guarde, fuera. Porque estorba. Estorba la humanidad. Así llegará. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Alguna duda que os haya quedado? ¿Todo queda claro? ¿Qué es este poder? ¿Y lo que este poder ha hecho? ¿Y lo que hará? ¿Y lo que hará? ¿Os aconsejo leer el conflicto de los siglos? ¿El conflicto de los siglos? Lo tengo a medias y no de alta voz. Ahí pues, sobre todo a partir del, mira, los capítulos finales, a partir del capítulo 30, 30, 30, 30, 36, 30 creo. Y en adelante, ahí es donde está hablando. Porque hasta ahí es historia, ¿no? De los reformadores y tal, pero a partir de ahí ya entra el problema ya de la controversia con la ley, lo que este poder está haciendo. Ahí lo describe, lo describe todo muy bien, muy bien. Os animo a que lo leáis. Elena White también tuvo inspiración como la tuvo los profetas en la Biblia, Daniel, etc. Y a ella el Señor le mostró también lo que este poder haría hasta el final. No solo quebrantar a los santos durante ese periodo, sino lo que luego en tiempos de paz, de bonanza, haría para ejercer su dominio. Y como casi casi vemos ya, como está a punto. Yo cuando vi la muerte de Juan Pablo II y vi de rodillas ante él Bush padre, Bush hijo, Clinton. Una tierra, unos hombres representantes de la tierra que ayudó a la mujer. Aquellos que huían de la persecución porque eran protestantes, eran creyentes. Y allí en adoración simbólica al Papa. ¿Dónde hemos llegado? Hoy sí veis alguna película americana y tal. Si sale alguna iglesia, siempre suele ser católica. Antes las iglesias eran protestantes. Ahora todos son católicos. Y el catolicismo está imperando. Os aconsejo que leáis el librito, está en internet, Los terroristas secretos. Y hay un capítulo sobre América y sobre lo que los jesuitas harían en América. Cómo introducirían el catolicismo y harían cambiar la mentalidad protestante a católica. Leedlo ese librito. Está hecho por un pastor adventista, Billy Hughes. Es muy, muy bueno. Todo histórico. Que si nos ayude. Vamos a tomar ya más tiempo. Mira, hemos terminado como siempre. A las dos. Bien, vamos a orar, si os parece. ¿Quieres hacer la oración final? Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, mi Señor, por este día. Por este día santo, Padre. Por este día de bendición. Gracias por el conocimiento. Gracias por abrirnos el entendimiento para captar lo que nos conviene, Señor. Gracias por el momento, por las revelaciones que nos das día a día. Gracias por la salud. Te pedimos, mi Señor, una bendición más para nuestros familiares. Que nos guardes y nos cuides de lo que ha de venir. Guárdanos, manténnos con ese espíritu de querer, de saber tu palabra, de entenderla, para poder saber que más adelante nos pueden acontecer. Amén. Recibe nuestra oración, Padre amado, en el nombre de tu amado Hijo, de Jesús, el Mesías. Amén. 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 El próximo estudio será el sábado. El sábado. El número 15 es el sábado. Adelante, adelante. El sábado. De Adelante, adelante. ¿Eh?